Bueno señores, hay más, más y más informaciones en este su espacio, en política. Señores, ay, 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 cuantas cosas. Otra, otra vez, insisten en que harán una huelga, una huelga general en San Francisco de Macorís. Están convocando aquí en este pueblo, Arno, a una huelga. El movimiento social y popular de San Francisco de Macorís decidió mantener su llamado a huelga municipal fijado para los días primero y dos de marzo próximo luego de fracasar un intento de arribar a acuerdos entre autoridades civiles y dirigentes populares. Joel Martínez, hablando en representación de los convocantes, explicó que no llegaron a ningún acuerdo satisfactorio en el encuentro, por lo que la huelga sigue en pie. Indicó que las autoridades no les plantearon nada concreto. Los convocantes a la movilización exigen la eliminación de los altos impuestos a los combustibles y la rebaja de los artículos de primera necesidad. También quieren el saneamiento de la cañada grande, la construcción de una plaza de la cultura, la carretera San Francisco de Macorís al río San Juan, el puente de Ugamba de escuelas, la construcción y terminación del hospital regional y el proyecto habitacional para reubicar a los moradores del barrio Azul. Igualmente, demandan la construcción de una guardería infantil, una biblioteca y otras obras complementarias para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Además, la huelga será por la construcción de aceras con tenes y asfalto de calles. En representación del gobierno central participaron Ana Xiomara Cortés Marte, gobernadora, Olmedo Cava Romano, director del INDRI, Román Díaz, de la Comisión para el Desarrollo Provincial, Siquio NG de la Rosa, alcalde, y Franklin Romero, el senador. El encuentro donde las autoridades civiles buscaban llegar a un acuerdo para dejar sin efecto la huelga de 48 horas tuvo lugar en la gobernación de la provincia de Duarte. Pero no hay acuerdo y los convocantes mantienen su llamado a esta huelga para los días 1 y 2 de marzo. Esto genera preocupación allá en San Francisco de Macorís porque ahí, ustedes saben lo que pasa, cuando hay huelga se producen incidentes violentos y esto podría provocar muertes y todo esto. Por eso estos llamados a protesta son preocupantes cuando se producen en San Francisco de Macorís. Hay que esperar, a ver, porque hay muchas de esas obras que ellos se están demandando, que son obras que el gobierno viene construyendo en muchísima parte, aunque muchas veces los gobiernos pues se tornan tercos y obras que son de beneficio para los pueblos no quieren implementarlas y están haciendo solo las grandes obras a las que le dejan grandes comisiones. Ojalá que el gobierno cambie su plan y vaya en auxilio de los pueblos a construir las obras que los pueblos se están demandando, que eso es lo que hay que hacer. Yo no entiendo los gobiernos. Muchas veces le hacen de todo a un pueblo menos lo que ese pueblo está demandando. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.